No me está gustando cómo está viendo el secretario de Hacienda las cosas de lo que pudiera ser una posible reforma fiscal. Él dice muy simple y llanamente, y se ve que no es un político, que es muy sencillo. En una reforma fiscal van a pagar más los que más tienen. Y pudo haberlo hecho de una manera un poquito más suave porque algunos sectores dentro del poder económico de nuestro país van inmediatamente a brincar. Aquí de lo que se trata es de que aporte más quien más gaste, que es exactamente lo mismo pero con una connotación diferente. Tengo responsabilidad sobre mi gasto, tengo mi responsabilidad sombra en mi ingreso, pero de toda suerte podría haber un punto en donde no se estimulara a que la gente ganara más allá muy arriba, muy arriba, en función de una proporción que ya hemos visto en algunos lugares del mundo ha llegado hasta el extremo, como en Francia, en donde un hombre como Gerard Depardieu se hace ruso para no pagar el 75% de impuesto al heroico gobierno francés. No, miren, en un régimen moderno una tributación igual tendría que ser a través del impuesto al valor agregado, que por cierto, fíjense lo que son las cosas, este fue un concepto creado en Francia. De toda suerte aquí en nuestro país ha habido esta eterna polémica de que si se tendría que hacer un cobro de un IVA generalizado en todo lo que tiene que ver con la canasta básica y seguirlo así hasta las medicinas, pasando por todos los bienes de consumo. El asunto suena interesante por una razón muy sencilla, aparte de que paguen los ricos, que me parece muy bien, creo que también tendría que pagar los que no pagan. Y aquí está un enorme sector, enorme, de la economía informal, esa que no tributa de ninguna manera. Y que todos nos veríamos, bueno, hasta el Chapo Guzmán pagaría en el momento en que tuviera que comprar una medicina o una, no sé, alguna forma para comer o lo que fuera que tuviera que ver con su consumo. En toda sociedad moderna se paga una proporción de lo que sería tu trabajo, otra proporción de lo que sería tu consumo y alguna otra proporción que, de alguna suerte, se podría pensar para organizaciones completas, productivas, conocidas como empresas. Hoy estamos ante una tributación que es compleja y que es injusta por dos razones. Una porque no se cobra lo suficiente en algunos sectores y otra porque no se cobra. Punto. Tendríamos que encontrar algo que sea sencillo, que sea aplicable y sobre todo que sea general. En este país o en cualquiera, para vivir en él hay que pagar renta. Y cuando encuentre usted un país en donde esto sea libre, avíseme para irme a vivir allá.